con nuestra compañera Melisa Rodríguez. Atención hasta Santa Anita, el último minuto sobre este crimen donde el principal sospechoso, atención, es un policía en actividad. Contigo, Melisa, los detalles. Así es Marisol, no son buenas noches. Bueno, estamos en Santa Anita, en el restaurante Constantina. Aquí se desarrolla un homenaje para Sheila Cóndor Torres, esta joven de 26 años que pierde la vida en manos de este policía, como bien lo has dicho, que estaba trabajando en una comisaría, en la comisaría de Santa Luzmila. Estaba en actividad y bueno, cita a esta jovencita a su vivienda en un condominio en Comas. Lastimosamente todavía se está esclareciendo lo que pasó porque la joven fue hallada desmembrada en una maleta, sus restos, y estamos con amigos, con familiares, con la madre de Sheila, que todavía intenta superar este trago amargo de haber visto a su hija dentro de una maleta. La señora llega de Tarma y bueno, se encuentra con esto, Marisol, se encuentra con este detalle. Están amigos también, clientes del restaurante, donde trabajaba Sheila como cajera. Es un restaurante en Santa Anita. El féretro está dentro de esta furgoneta, acaba de salir de la morgue hace una hora y media, Marisol. Y este es el último adiós para Sheila. Hoy parte a Tarma, lugar donde nació, y bueno, tenemos a su tía, la señora Dina Torres, que nos va a contar cómo van ahora las diligencias, porque en estos momentos, Marisol, en la dirincri, se está abriendo chat por chat de todos los implicados, de los seis detenidos, porque en estos momentos ya hay seis detenidos que la policía está investigando. Dos de ellos son roommates de este policía y cuatro son amigos de estas personas que vivían en este mismo departamento y que se iban a reunir el último sábado en una fiesta que finalmente no se dio, ¿verdad? Porque la policía ingresa a este departamento y encuentra a su sobrina desmembrada dentro de una maleta. Señora, cuéntenos, por favor, cuál es el pedido y la exigencia. Entendemos su dolor, nuestras condolencias. Mira, quien debió entrar así a revisar el departamento hubiera sido la policía, ¿verdad? Pero lamentablemente no fue así. Fue mi hermana empujando a los policías o a las personas que estaban ahí, ella entró, porque de lo contrario, no querían que entrara ahí a revisar los cuartos, porque ahí entró y gracias a ella se descubrió todo. De verdad, ¿hasta qué extremo vamos a tapar a un delincuente? Porque es así. ¿Por qué normalmente uno entra, si uno ve sospechoso? Normal, puede entrar a revisar. Si realmente no tiene ningún juicio o no ha hecho nada, si no teme, ¿no? Entonces, ¿por qué lo cubren, lo encubren ahí al policía? Marisol, para contextualizar, Sheila desaparece el último miércoles. Ella acude a una cita con este policía, pero ¿cómo se entera la familia realmente y le sigue los pasos para la investigación y finalmente ir a parar a este condominio y descubrir su cuerpo ahí? Ella deja abierto el chat de WhatsApp en su laptop y, bueno, la familia puede acceder a estas conversaciones y se entera que este policía la estaba pretendiendo, la cita a su casa y es allí que la mamá de Sheila acude con estas coordenadas hasta el condominio donde finalmente encuentra usted a su hija, señora. ¿Esto es verdad? Usted descubre las conversaciones de WhatsApp, ¿correcto? Sí, por esa razón, yo sabía ya dónde estaba mi hija, por esa razón yo ya la comenzaría a denunciarle, pero sí, la desaparición de mi hija, pero sin embargo los policías no me han hecho caso, no querían apoyarnos, ¿no? ¿Qué le decían, señor? Este, me preguntaron, ¿cuántos años tiene tu hija en Benzingla? Ah, no, ¿cómo tiene ya sus años? ¿Se habrá ido con el enamorado? ¿Se habrá ido con la amiga? Mañana, pues, mañana ya vuelve, pero no es así, así por más que sea ahí con su enamorado, lo que sea, pero yo, yo no estaba tranquila, yo quería ver, ver, ¿no? ¿Cuántas horas perdió usted ahí, en esa diligencia que no le admitían la denuncia? Hace casi como, sí, más. Casi ocho horas, porque hasta anoche hemos estado. Ahora, Marisol, Sheila desaparece el miércoles, la familia lo denuncia el día viernes, esta desaparición, y el sábado recién la policía va e ingresa a este departamento. Gracias a la persistencia de su madre, ¿no? Ese instinto de madre que sabía que algo le había pasado a su hija, y es realmente condenable, condenable la actitud de los policías, tanto de la comisaría de Santanita como de la comisaría de Comas. Eso tiene que ser investigado a profundidad y la máxima sanción para estos policías que le dijeron a la tía primero y luego a la mamá, uy, no, pues, se habrá ido con el enamorado. No, no, no pasa nada, se habría ido con una amiga. Y esa joven había sido descuartizada. Darwin Condoria Antezana, este policía acusado de ser el principal sospechoso del crimen de una joven en coma fue denunciado, ojo, en el 2023, el año pasado, por violación sexual.